Vamos a ver, ahí está, ahora sí. ¡Puerta! ¡Ay, ahí está! ¡Este es el chocolate! ¡Un toro que así lo requinecea! ¡Le damos el cambio! ¡Ahí está! ¡Cango! ¡Cango! ¡Cango de Colima, señor! ¡Un toro y recontra! ¡Un toro de remparo certero! ¡Un toro de remparo mortal! ¡Hay casi un lado, compadre! ¡Hay casi un lado que caiga el lazo! ¡Venga los cabezales! ¡Vamos a proteger el quinece! ¡Venga el lazo, venga el lazo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Los cabezales trabajando armamente! ¡Y acá hay un cabezal! ¡Cango, señor, el triunfo! ¡Ahí está! ¡Vaya torazo el chocolate! ¡El señor Armando Villaseñor! ¡Ahí está queriendo caer otro...